Cosa 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 Baby, ya lanzaste otro hombre, ¿eh? Me trocaste con otro cara, ¿eh? Así ya no me quieres más Ya estás apaixonada, ¿eh? Me trocaste con otro manga, ¿eh? Así ya no me quieres más Kosa Kod y kosa Kosa Kod y kosa Kod y kosa Kod y kosa 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 Kod y kosa 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 Kosa